Hola que tal mis hermosos, mi nombre es Giselle Paola Rada Pérez, tengo 23 años de edad y vengo de la ciudad de Barranquilla. En estos momentos estoy estudiando actuación y presentación, es una de las cosas que más me gusta, pero bueno también estoy enfocada con las redes sociales, tengo 566 mil seguidores que me aman y me quieren muchísimo, tú puedes ser uno de ellos. Una de las cosas que más subo a Instagram y redes sociales son videos, musicales, bailando, cantando, porque me encanta mucho el canto, la actuación y también monto chistes. Por supuesto, entre más sensuales sean los videos, más likes van a tener. Fui orgullosamente por registrar el Junior en tres temporadas, Junior tu papá. Mis hermosos, mis redes sociales Giselle Watson y dame like y mucho amor. ¡Es un phrases! Es un phrases que te traen albuchadro. Rec Trusteesacio Giselle. Cómo reflexionar laровacción. Si quieres ver el あlico. Encarn obele. Un les das. La saludüe. La salud pública con nosotros. Fue la luz en clase. Luju. Eastern Fil. Sonido. certainty con la luz en la luz. Gracias.